Imagine que quiere enviar una carta a su familia en Alaska. Tiene a su tío, tía, dos primos y a su perro. Si estuviera loco, lo que haría es escribir a cada uno de ellos cartas separadas, ponerlas en tarjetas separadas y luego pagar el envío de cinco tarjetas diferentes. Si fuera inteligente, les escribiría un montón de cartas y trataría de ponerlas todas en un solo sobre grande. Luego enviaría ese sobre y de esta manera es más asequible y no está desperdiciando un montón de papel extra. Este ejemplo es un poco confuso, pero volveremos a él más adelante cuando expliquemos cómo funcionan los rollups para escalar Ethereum. Bienvenido a Whiteboard Crypto en Español, el canal número uno en educación de criptomonedas. Y aquí nosotros explicamos los temas del mundo de las cripto usando analogías, historias y ejemplos para que usted pueda entenderlo fácilmente. En este video vamos a explicar cómo funcionan los rollups, cuál es la diferencia entre un optimistic rollup y un CK snark rollup y esperamos que al final entienda los beneficios de esta tecnología loca y difícil de entender. ¿Qué es un rollup? Me encantaría explicarlo en términos simples, pero incluso la definición de ethereum.org es complicada. De hecho, no pudimos encontrar un video de YouTube que lo explicara, donde no bostezáramos o tuviéramos que mirar el código. Y de eso no se trata este canal. Entonces, para que entienda cómo funcionan los rollups, primero tenemos que explicar algunas otras cosas. En la red Ethereum hay dos cosas que se pueden publicar en la cadena de bloques, transacciones y datos. Las transacciones son cuando envía Ethereum de una dirección a otra. Esto imita exactamente cómo funciona Bitcoin y cómo empezó. Lo que hace que Ethereum sea especial es que también puede almacenar datos en la red Ethereum. Estos datos pueden ser lo que usted quiera. Puede almacenar. ¿Te casarías conmigo? O puede escribir un programa completo en código para ser ejecutado. Cuando escribe un programa para ser ejecutado, esos datos específicos se denominan contratos inteligentes o smart contracts. Y puede ver nuestro video completo sobre el tema si está interesado en cómo funcionan. Pero este video es específicamente sobre rollups. Según el sitio web de ethereum.org, un rollup son soluciones que realizan la ejecución de transacciones fuera de la cadena principal de Ethereum, pero publican datos finales de transacciones en la cadena principal. Oh, y sí, si no sabe para qué sirven las soluciones de escalado de capa 2, o incluso qué significa ese término, definitivamente consulte nuestro video sobre el tema para obtener una breve descripción general. Este video es sobre los detalles generales de rollups. Para seguir, primero necesitamos saber que los bloques de Ethereum solo pueden contener cierta cantidad de datos. Para los propósitos de este video, digamos que solo pueden hacer 100 transacciones. Esto significa que si hay 100.000 personas que desean realizar transacciones, Ethereum elegirá las 100 transacciones principales que pagaron la tarifa más alta. De lo contrario, tendrán que esperar. Estas tarifas pueden ser costosas, por lo que cada transacción debe ser importante. ¿Recuerda cómo dije que también podíamos escribir datos en la cadena de bloques? Por lo tanto, una de esas 100 transacciones también podrían ser datos, en lugar de una transacción. En esos datos, podríamos escribir un montón de otras transacciones. En cierto sentido, si una entrada de datos en el bloque podría contener 10 transacciones, ahora hemos escalado efectivamente a 1.000 transacciones por bloque, utilizando la función de datos, en lugar de la función de transacción. Los rollups están literalmente enrollando un montón de transacciones y convirtiéndolas en una sola pieza de datos para enviar a la cadena de bloques, en lugar de un montón de entradas singulares, lo que ahorra un montón de espacio. Piense en el ejemplo de la introducción, donde mencioné abarrotar un montón de cartas que iban al mismo lugar en un solo sobre grande. Eso es exactamente lo que es un rollup. Sin embargo, en lugar de hacer que el cartero haga el trabajo 5 veces, hacemos que lo haga una sola vez, y esto es lo que permite que Ethereum escale. Ahora, en este momento, hay dos formas aprobadas de hacer esto. CK Snarks y Optimistic Rollups, fueron palabras que escuchamos una y otra vez al investigar soluciones de escalado de capa 2, pero en ese tiempo, no teníamos absolutamente ninguna idea de lo que eran. Pero ahora sí, y para el resto de este video, vamos a explicar cómo funciona cada uno. CK Snark Rollups, también llamado Zero Knowledge Rollups, o Rollups de cero conocimiento por su traducción, ejecuta un cálculo fuera de la cadena principal y envía lo que se llama una prueba de validez a la cadena de bloques de capa 1, la principal. CK Snark en realidad significa Zero Knowledge, Succine, Non-Interactive Argument of Knowledge, que no significa absolutamente nada si es nuestro target audiencia de este video. Analicemos cuál es su propósito y cómo funciona. La prueba de validez, básicamente significa que alguien pasó por todas las transacciones en un rollup específico, hizo algún trabajo, muy similar a cómo funciona Proof of Work, y luego descubrió que eran seguras y no fraudulentas. Luego envió su lista de transacciones y pruebas a la verdadera cadena de bloques de capa 1. Básicamente, usan pruebas de trabajo y demuestran que las transacciones que están enviando son verdaderas y buenas, pero fuera de la cadena principal. En cierto sentido, Ethereum ha descargado parte de su trabajo a este verificador, CK Snark, que es exactamente lo que hace una solución de escalado de capa 2. Si lo desglosa, CK Snark es un acrónimo que traducido al español, cero conocimiento significa que en realidad no tienen que ver todos los datos de la transacción. Suscinto significa corto. No interactivo, para este video, significa que no necesitan tratar con personas que verifiquen su trabajo. Argumento del conocimiento. Esta es la prueba que proporcionaron de que estas transacciones son buenas. Algunos cálculos han dicho que con algunos ajustes tecnológicos, los CK Rollups, pueden alcanzar una escala similar a las transacciones de Visa, lo cual es un gran hito en la tecnología blockchain. Los Optimistic Rollups asumirán que las transacciones son válidas por defecto, por esto se llaman optimistas, por su traducción, y las aprobarán todas para enviarlas a la cadena principal de Ethereum. En lugar de usar una prueba de validez, que es como usar Proof of Work, Optimistic Rollups usa prueba de fraude, pero solo cuando son impugnadas. En resumen, los Optimistic Rollups asumen que todos están diciendo la verdad, no verifican los hechos y hacen el trabajo como lo hace CK Snarks. Sin embargo, lo que publican es verificable por otras personas. Dado que Ethereum involucra el dinero de personas, podemos asumir que siempre habrá personas verificando, y es por eso que esto funciona. Si alguien usa Optimistic Rollups y dice, oye, esa transacción parece sospechosa, y luego demuestra que fue fraudulenta, la transacción se revierte y el validador de bloques se corta. Slashed, por su término en inglés. Slashed es un término técnico que significa que quien validó ese bloque, perderá parte del stake que inicialmente dio como garantía. Una gran utilidad sobre los Optimistic Rollups, es que también pueden usar contratos inteligentes, y transacciones que involucren tokens que no sean las transacciones de monedas Ethereum. Una desventaja de los Optimistic Rollups, es que el propio Vitalik Buterin, creador de Ethereum, ha dicho, los Optimistic Rollups deben saber que no van a ser Optimistic Rollups para siempre, que es una forma de decir que van a estar disponibles mejores alternativas, pero aún no las tenemos. Para concluir, queremos dejar en claro que este video sigue siendo una visión general de alto nivel de cómo funcionan estos conceptos. Mirar el código y hacer su propia investigación, mejorará en gran medida su propia comprensión. Pero esperamos que nuestro video le enseñe al menos algo. La idea de este video es tener contenido que explique de manera simple cómo funcionan los Rollups, videos que no le hagan bostezar o querer dejar el tema. Y si lo conseguimos, por favor considere darle clic al botón me gusta y suscribirse. Como siempre, muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado. Realmente esperamos que haya aprendido algo. Y sobre todo, esperamos verle en nuestro próximo video.